Hola amigos de Red Carpet Roomba, yo soy Arianna Baruch y estamos aquí en Miami una vez más en el evento de Amigos for Kids. Caro, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros y con un date espectacular. Esta noche trajiste un date hecho para la noche. Cuéntame un poquito sobre tu look esta noche. Bueno, mi look es muy personal, lo escogí yo misma, es muy fresco, ya como verás aquí está un poquito caliente y nada, lo escogí normal, me gustó y quise venir diferente. Casi siempre vengo muy formal, es primera vez que vengo más como casual. ¿Cuáles son las tiendas que buscaste este look? Bueno, esto me lo regaló una amiga en realidad, así que no sé qué tienda es ni nada, los pantalones sí los compré en Polonia, son de Polonia, tienen conmigo como dos años, así que sí. Cuéntame un poquito sobre el maquillaje que usaste, ¿cuáles son los productos que siempre vas? Yo soy fiel a MAC, me maquillé yo misma, sí, bueno, son muchos años también de experiencia maquillándonos y aprendiendo a este negocio que ya a veces prefiero hacerlo yo misma porque me conozco mejor que otra persona, ¿no? Estamos aquí para Amigos for Kids. Cuéntame qué mensaje o qué le dirías, un consejo a esos ejemplares para esos niños. Bueno, mira, como madre obviamente que entiendo mejor y me da mucho dolor muchas cosas que veo a nivel mundial y todos los días y yo siempre he apoyado a los niños, creo que son el futuro, la vida, son nuestros hijos. Yo siempre veo a los niños como que si son mis hijos todos y bueno, tenemos que apoyar la causa, tenemos que apoyar al futuro. El mundo está un poco difícil, tenemos que poner nuestro granito de arena. Bueno, muchísimas gracias, Caro, y disfruta el reto de la noche. Gracias. Para Red Cup de Roomba, de parte de Carolina Tejera.